Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. Incendio de gran magnitud en el Hospital Regional de Ushuaia en horas de la tarde. Informan que el mismo está bajo control. Los pacientes fueron trasladados al Hospital de Campaña dispuesto en el polideportivo Cochocho Vargas y la clínica San Jorge. Y no se registraron víctimas fatales. Todas las fuerzas vivas de la comunidad en coordinación con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia se encuentran trabajando en el lugar para determinar el estado de situación. La ciudad de Ushuaia Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. La ciudad de Ushuaia